¿Te encanta comprar productos buenos y baratos? Entonces estás en el lugar correcto. Hoy voy a revelar cómo puedes ahorrar aún más en tus compras con cupones de descuento y promociones exclusivas de AliExpress. Imagina tener acceso a los mejores productos de AliExpress con una relación calidad-precio increíble. Artículos de alta calidad, pero con precios que se ajustan a tu bolsillo. Es la combinación perfecta de bueno y barato que no puedes perderte. ¿Quieres saber cómo conseguir estos descuentos y promociones imperdibles? Te voy a mostrar algunas promociones y cupones de descuento para ayudarte a ahorrar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de todas las novedades para hacer tus compras de manera inteligente y económica. El enlace a cada producto está en los comentarios. Atención, es muy importante acceder a la página promocional deseada a través del enlace disponible en los comentarios fijados, así serás dirigido directamente a la página de descuento. Añade el producto elegido al carrito para asegurar tu descuento. Super Deals hasta un 70% de descuento en productos top. 90% de descuento en las selecciones de verano en AliExpress. Compra artículos populares con hasta un 70% de descuento. Ofertas por 99 céntimos. Explora las selecciones más populares de AliExpress para nuevos usuarios. Hasta un 60% de descuento con AliExpress Choice Deals. Consigue 8 dólares de descuento cuando gastes 40 dólares con el código Nguz 8 off. Consigue 12 dólares de descuento cuando gastes 80 dólares con el código Nguz 12 off. Consigue 6 dólares de descuento cuando gastes 20 dólares con el código Nguz 6 off. Estas fueron las promociones y los cupones de AliExpress que queríamos compartir hoy. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, ya que siempre traemos contenido nuevo cada semana.